Algo huele mal en el mar Algo que no estaba ahora está Algo está rompiendo en la vida Algo no me gusta y va a empeorar ¿Qué es? Lo ves, lo veo y no lo creo Salmoneras, qué problema La manera, todo es por acá Salmoneras, fuera, fuera La manera, te lo voy a implorar Posta de arruinar el planeta Tienen que parar con sus tretas No queremos más trucos viejos Váyanse de acá, muy, muy lejos ¿Qué decimos? Salmoneras, qué problema Salmoneras, la manera, no es por acá Salmoneras, fuera, fuera La manera, te lo voy a implorar Salmoneras, la manera, no es por acá No puede entender Como la gente se despreocupa Tanto de estas cosas Salmoneras, fuera, fuera Salmoneras, fuera, fuera Tienen que irse de acá